Hola, muy buenas tardes y precisamente por este tema, sabemos que en Guatemala no está aprobado el aborto, se habla ahora de las aguas nacionales e internacionales, por ello nosotros hemos salido a platicar con los guatemaltecos para saber cuál es su opinión ante esto y sabemos que hay versiones encontradas, algunos les parece que debería ser así, otras personas no están de acuerdo. Por ello, vamos a conocer la expectativa que tienen algunos guatemaltecos en el siguiente informe. No, que está muy mal, porque ¿cómo van a sacar a los bebés a una persona? No. Aunque sean embarazos no deseados. Pues, aunque sean no deseados, pues, no sé usted, que ahí solo el único que tiene derecho a quitar la vida es Dios. ¿Cuál es su nombre? Flor. ¿Flor? ¿Flor qué es? Flor de María. Muchas gracias. Que no está correcto. O sea, que no es correcto, pues, que una mujer aborte. ¿Es madre de familia? Sí. ¿Y usted no está de acuerdo en eso? Yo no estoy de acuerdo en eso. ¿Qué debería tener eso? Tener a sus hijos, luchar por la vida y criarlos. Ajá. ¿Cuál es su nombre? Yolanda. Yolanda, muchas gracias. Que no está bueno eso, porque sería un, como le dijera yo, un abuso, ma. Solamente. ¿No está de acuerdo en esto? No estoy de acuerdo. ¿Ha sabido usted a alguna persona que lo haya hecho antes? No. No he sabido. No se lo recomendaría. A nadie. Porque es un mal aspecto, ma. Sí. ¿Cuál es su nombre? Esvin. ¿Esvin qué? Esvin Escobar. Muchas gracias. Para mí está bien, porque ya existimos muchos. Y hay padres de familia que tienen un montón de hijos. Y no les puede dar ni de comer, mucho menos estudio. Es mejor que no tener, no tener muchos. Si no, si es un embarazo que no es deseado, peor tantito, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Filomena. Filomena, muchas gracias. Yo creo que eso está mal, ¿verdad? Porque, bueno, Dios nos dio para que nosotros tuviéramos a nuestros hijos. Y nuestros hijos son una gran bendición. A pesar de que fueron embarazadas o no deseado. Exacto. A pesar de que no sean no deseados. ¿Quién le recomendaría a usted a una mujer así? Bueno, la verdad, yo le recomiendo, ¿verdad? De que, este, o sea, el hijo es un amor tan grande que ahí sí que Dios nos da, ¿verdad? Él no nos presta la vida y no nos presta a nuestros hijos. ¿Cuál es su nombre? Claudia Hernández. Claudia Hernández. Muchas gracias. No estaría de acuerdo porque los bebés no tienen la culpa de venir al mundo. La culpa la tiene uno de mujer y también de parte del hombre, pero no estaría de acuerdo porque ellos también tienen derecho a vivir. ¿Estás madre? Sí, estoy madre. ¿Qué sintió usted cuando estaba embarazada? Una gran felicidad porque un hijo es una bendición. Para mí es una bendición y es una experiencia muy bonita. Caballero, ¿usted qué opina al respecto? Bueno, pues yo opino que sí está mal. Ahí estaban pasando las noticias y nos enteramos de eso, ¿verdad? Los derechos humanos me imagino que tienen que ver en eso porque un aborto, pues, en otros países tal vez es normal, ¿verdad? Pero acá en Guatemala no se ha visto con normalidad eso, ¿verdad? Así de que ahora que se está viendo, pues, la población lo ve como algo extraño, pues, y la mayoría se opone. ¿Cuál es su nombre? El de Ramos. El de Ramos, muchas gracias. Vean ustedes, entonces, las reacciones que se han hecho notar ya por parte de algunos guatemaltecos. Alan, aquí hay que tomar en cuenta algo. Y es que en nuestro país y en muchas partes del mundo, cada persona tiene la libertad de expresar su forma de pensar. Algunos a favor, algunos otros en contra. Lo que sí es cierto es que muchos de los que estuvieron platicando con nosotros nos decían, bueno, esto solo Dios tiene la potestad de poder hacer esto. Otros hablaban sobre el tema, incluso político, polémico, de derechos humanos. Pero al final de cuentas, cada una de las formas ha visto, cada una de las personas ha visto a su forma cómo se están dando las cosas en Guatemala. Lo que sí es cierto es que en pocos minutos ya se dará a conocer por parte del Ministerio de la Defensa Nacional una conferencia de prensa donde hablarán sobre el tema, cómo van a reaccionar tomando en cuenta el ingreso de la embarcación que ha estado para ver si va a atracar en Guatemala o no lo va a hacer si solamente se está haciendo en las áreas marítimas. Precisamente a través de las redes sociales, Samuel, están confirmando ya que no va a permitir el Ministerio de la Defensa el ingreso de esta embarcación de origen holandés a territorio guatemalteco. Samuel, importante mencionar y recalcar también lo que usted decía acerca de las posturas encontradas. Hay que pensar que cuando se habla de este tema en específico hay que tomar en cuenta primero, que en nuestro país la constitución política de nuestro país, de Guatemala, resguarda la vida desde su concepción. Si bien es cierto, en la actualidad todos sabemos de que eso no se cumple, sí está estipulado en la constitución política de nuestro país. Si hablamos de religión, justo como lo mencionaban estas personas o algunas de las que usted entrevistaba hace pocos minutos, pues solo Dios tiene derecho a dar la vida y a quitarla. Y si nos vamos ya del lado social, creo yo, pues es importante definitivamente que en esta fecha que estamos viviendo hay cualquier cantidad de formas para evitar un embarazo. Ahora, ¿por qué le hago este recuento, Samuel? Porque sobre todo, creo yo, la polémica se genera cuando se trata de embarazos no deseados. Y en específico me quiero referir a embarazos producto de una violación sexual. Sobre todo en ese tema, tocando ese punto, creo yo, es donde la balanza es realmente casi compartida, porque muchos sectores están de acuerdo en que si se trata de un embarazo producto de una violación, la mujer no está obligada a llevar en su interior, en su vientre, al producto de un desalmado o de varios, ni siquiera saber de quién es el padre, no está obligada a tener que llevar a ese hijo que es producto de una barbaridad, de una cobardía y tener que criarlo y darle de comer. Entonces, le decía Samuel, creo yo, sobre todo cuando hablamos de ese punto en particular, es cuando la polémica crece y la balanza pareciera que se inclina para los dos lados. Alan, ya lo mencionaba, entonces, ante lo que usted nos está recapitulando, tuve la oportunidad de hacer una llamada telefónica con una persona que es médico y me explicaba. Primero, como ya lo mencionabas, hay métodos anticonceptivos, hay métodos pre a que ocurra un embarazo, pero también hay métodos, posterior, horas después, de haber tenido una relación sexual independientemente, si haya sido con voluntad o violación sexual, hay unos métodos que podrían tratarse en las próximas 72 horas, desde luego de haber tenido la relación sexual. Sin embargo, si ustedes se dieron cuenta, entrevisté jóvenes, entrevisté personas ya de avanzada edad, para conocer cuál era la percepción que ellos tenían. En Guatemala, por tradición, por costumbre, por historia, se ha tenido de que no se debe aprobar el embarazo. Aquí se practican algunos, perdón, el aborto. Aquí se practican algunos abortos de forma ilegal. Ya se han sacado reportajes sobre el mismo tema, sin embargo, hay personas que lo siguen haciendo. Ahora bien, cuando nos referimos a que no estaría obligada precisamente a poder llevar en su vientre un niño, lo que sabemos de que en Guatemala hay casos de casos donde han sido violadas por tres, cinco, seis personas, e incluso casos que han sido relevantes, pues no podría tenerlo. Pero en este caso se maneja más el lado religioso, si así lo queremos ver, y derechos humanos, Alan. La mayoría de personas, de seis que entrevisté, una era la que estaba a favor, y así como lo hemos hecho siempre, no todas las personas están a favor. Ahora bien, en el punto de vista de lo que se da en el contexto social de Guatemala, es que no parece que hayan vísperas de que vaya a aprobarse el aborto aquí en Guatemala. Gracias.